y aquí probablemente vamos a encontrar también clamidoconidios recuerden ustedes los clamidoconidios son dilataciones que se presentan o agultamientos a lo largo de las cifras intercalares o finales vamos a revisar también microformo canis recuerden eso es propio de las mascotas el elemento distintivo micromorfológicamente es también su macroconidia su macroconidia tiene forma de uso como una hoja 5, 8, 10, 12 tabiques, 9, 10 células, hasta 16 células cada uno de estos rectángulos si se quiere son células es una macroconidia pluricelular su pared es gruesa entre la célula y la superficie se observa un espacio bien definido, translúcida, grueso y eso ustedes lo van a evidenciar el día de hoy toda su superficie es equinulada o granulosa o berrucosa ustedes ponen el micrométrico y van a ver como se observa como unas granulaciones en toda su superficie presenta microconidia en clava y miserio y alineo tabicado otro elemento que vamos a revisar el día de hoy es el género lanicia nosotros hicimos la semana pasada la práctica de la terminación de la práctica de la trampa en queratina la mayoría en donde se hizo la actividad bien encontramos fue lanicia y lanicia en algún momento pudiera parecerse sus macroconidias el elemento distintivo nuevamente es la macroconidia morfológicamente las dos tienen forma de uso pudiera en algún momento parecerse pero tiene otras características tiene menos tabiques, menos células sus paredes son delgadas el extremo distal es redondeado en el caso de Canis es más puntiagudo es berrucosa la superficie tiene microconidia en clava tiene micelio y alineo tabicado el número de tabiques es el mismo que la célula que es el sensor de la pared en los extremos la tercera es la anicia también el elemento distintivo es suma proconidia suma proconidia es ovoide es óvalo, es un óvalo tiene un solo tabique dos células van a tener ustedes la oportunidad de ver en esta, en la placa que van a revisar su pared es bien pronunciada habitualmente no lo es pero en la que ustedes van a ver van a ver bien pronunciada pero bien definida su superficie también es estimulada finalmente genulada tiene microconidia en clava y micelio y alineo tabicado vamos a revisar aquí un género que si bien es cierto no es habitual pero está descrito como agente teológico de dermatopictosis vocacional en el ser humano artrodema mucinano y lo presento es porque justamente dentro de las actividades que hicimos en la trampa de queratina logramos aislarlo hace algunos ciclos atrás logramos aislarlo entonces por eso lo realizamos particularmente no he tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico de un paciente clínico o sea, un ser humano pero está allí significa que por allá mismo de pronto aparece algún paciente con este agente teológico en artrodema mucinatum el elemento distintivo nuevamente es su macroconidia sus macroconidias son elípticas grandes, enormes tienen 10, 12, 15 células 6 tabiques su pared es prominente y la van a ver en un espacio bien definido la superficie es lisa no hay por donde atraviesa y en el género tricofito aquí en cambio el elemento distintivo son sus microconidias las microconidias no las macroconidias en el caso de tricofito hay un micelio y alino tabicado grueso prominente puede haber lámido conidios pero aquí el elemento distintivo son sus microconidias en clama de tamaño variable cuando ustedes tengan la oportunidad de observar esas microconidias que varían en su tamaño piensen en que se trata de tricofiton consura hay pequeñas hay medianas más grandes en el caso de tricofiton rubrum su micelio es fino es dialino es transparente ojo con eso de pronto pudiesen si hay mucha luz pudieran pasarse pudieran no ser observadas aquí el elemento distintivo nuevamente vuelven a ser sus microconidias pero sus microconidias son en clava y su tamaño es regular no exactamente que todavía es lo mismo pero no hay una diferencia notable como esto el micelio así es fino es grueso es grosero ocasionalmente pudiesen haber macroconidias en su lado ocasionalmente no en lo frecuente pero pudiesen presentarse ¿y esos microconidias serían de pared fina tres septos si son de pared fina ¿y eso? el tercer género que nosotros vamos a realizar es tricofiton metadropínte o interdigitales porque micromorfológicamente los dos comparten los mismos elementos o sea al observar la placa nosotros no podemos decir este es tricofiton metadropínte o tricofiton interdigital en la parte clínica nos orienta y en la macromorfología también y también pero en la micromorfología comparten los mismos elementos porque tienen su mismo origen que es lo que vamos a observar aquí también el elemento distintivo son sus microconidias pero sus microconidias son esféricas en acúmulos redondeadas presenta ifas en espiral o en tiraguzón y también va a presentar aquí es más frecuente observar macroconidias en cigarros ojo las placas que vamos a realizar tanto de tricofiton metadropínte como de tricofiton tonsura hay muchos elementos de pronto en el mismo campo no van a encontrar todos los elementos que estamos refiriendo pero si ustedes buscan van a encontrar por un lado hay muchas tipas en tiragas por otro lado hay muchas microconidias y en otro lado de pronto hay también las más frecuentes a mí me reclamaba en en piedra blanca porque me había puesto tricosporo yo le puse tricosporo me la hice etiológico está bien porque me pone celda porque uno está observando piedra blanca que es el pelo con la compresión para observar las estructuras microscópicas que permiten definir que se trata del género tricosporo tenemos que hacer cultivo y no estaba allí entonces ¿cuáles son los elementos distintivos que permiten orientarnos guiarnos a que estamos ante el género tricosporo tricosporo la presencia de artroponidios blastoponidios y micelio artrosporado ustedes observan un campo o la placa donde encuentran estos elementos ustedes pueden asumir que están ante el género tricosporo entonces les digo no es lo mismo una cosa es la piedra y otra cosa es lo que están observando y yo les pongo es que me diagnostiquen o que reporten lo que están observando ¿sí? también habíamos nosotros revisado petiriasis en el psicólogo y habíamos mencionado nosotros que no era necesario hacer cultivo para petiriasis para el género malacesia no, no es necesario habíamos indicado que únicamente se hace con fines de docencia o investigación como tenemos unas placas de malacesia las vamos a revisar y también habíamos referido el hecho de que en el cultivo la malacesia no observamos micelio recuerden en el fresco observamos micelio y cortas y curvas más los blastoconidios en el cultivo no observamos esencialmente blastoconidias blastoconidias monohemantes de base ancha pueden ser redondas pueden ser ovales hemantes y algo que habíamos revisado también en la parte teórica es mortalla huernena no habíamos visto creo que con ustedes en el cultivo pero con ustedes no habíamos visto con otros ustedes también han tratado de eso ¿qué elementos eran el fresco que observamos? observamos hifas gruesas fritas hematiaxias hifas en el foro ¿de acuerdo? una serie de elementos ánceroconidias claro pero en el cultivo se da más entonces en el cultivo el elemento distintivo son sus blastoconidias dematiaxias son de color café y tienen la bica no descueltos ¿se acuerdan? sí si ¿se acuerdan? de esa manera de esa manera sí bueno si la vimos entonces vamos a repasarnos no todos ninguno vimos solamente los examens directos la cual esto no corresponde al examen directo todas estas son desuntivas esto es lo que vamos a ver el día de hoy vamos a hacer Gracias, señor.